Yo comparto siempre con el perico ahí, ¿no? Para usted sabe que como no lo tengo, la nariz lo tengo, es en el lobo. Dale guaya. Antes yo vivía la vida por divisa, no tenía por qué vivir. Pero nunca en la vida, esperé aquel adiós, que me duele en el alma. Desde ya. Más de lo mejor solo con El Niño de Oro DJ Jorlen Barrios El que no perdona Un hebra de cabello adorna mi cuerpo Un hebra de cabello adorna mi alma Ay, ve, mi primera cana Noticias de mi veje Edinson Quintana, diseñador grano Yo sé que rapa el santo cuando me vea Lleno de juventud le dice a la mamá Ay, ve, papá tiene cana No sé, si ella se lo crea Merece, tu págil a mí te queda Ay, adiós, se va mi juventud Y ahora, ya no la vuelvo a ver Se va, llena de gratitud Y me deja, solo con mi veje Se va, llena de gratitud Y me deja, solo con mi veje Directamente, desde el Tigre Y para toda Venezuela Mezclando para ti El Niño de Oro DJ Jorlen Barrios Me regaló Juancho Roy la Virgen Me regaló la Virgen del Carmen Esto es con humildad, papá ¿Y qué te puedo decir? Me regaló Juancho Roy la Virgen Me regaló la Virgen del Carmen Y ahora, ya tengo en la rizal La tierra donde yo nací Donde Juancho Conoció a Martí También Conoció a mamá Escucha la buena música que te trae El Niño de Oro Donde Juancho Conoció a Martí También Conoció a mamá Ay, el 26 Del mes de mayo Nació un niñito en el año 57 Y allá en la junta Fue bautizado Y hoy se conoce Con el nombre de Diomedes En Carrizal Tierra de poetas Cerca del pueblo Nació el cantor campesino Y desde entonces he venido Con gran placer y cariño Representando mi herencia Producciones Andréa Entre la junta y patillal Sobre Lomas y Sabana Entre la junta y patillal Sobre Lomas y Sabana Hoy canto besos del alma Cuando empiezo a recordar Cuando empiezo a recordar En total perfección Más mezclas por segundo Más música De lo mejor Ven, espera un momento Porque yo me merezco Alguna explicación Pensé que era imposible Que este amor se acabara Pero ya se acabó Por favor vuelve Por favor vuelve ahora Que si tú no lo haces Yo pase lo que pase Hoy iré a detenerte Te diviertes al verte morir Suplicando tu amor Sabes que no soy nadie sin ti Y hoy me dices adiós Nunca Pero nunca en la vida Esperé aquel adiós Que me duele en el alma Aún te amo Sin saber que me esperas Soy capaz de jugarle la vida Por tenerte otra vez Me metas en tu mundo Te dudas ¿Dónde eres que mandas? Bonita Sin misericordia Que estos amores No con tus caprichos Domina Sabes que te quiero Y te adoro No me dejes solo En la vida Sabes que te quiero Y que te adoro No me dejes solo En la vida Yo no sé Cual estrella me dio Ese día en que nací Ni la suerte que a mí me tocó Ni lo quiero saber Solo sé que te llevo En el alma En el pueblo también Ya sabrán que no soy tan perfecto Pero unirte al fin Y ante todos Ustedes confieso Que quiero vivir Ven conmigo Soñadora Ven conmigo Soñadora Que se que en esta noche No hay luna Ni luna Eres tú Te prometo olvidar Cuando esté junto a mí Los recuerdos de aquella Que se que en esta noche Quisiera olvidar Quisiera olvidar Las penas de amor Esta soledad Que me va a matar Esta soledad Esta soledad Que me va a matar Te quiero mucho Te digo Que se que en esta noche Si pronto Te han tenido Los tuyos son tan ricos Y te han dado de todo Yo soy un hombre humilde De acá Esta provinciana Que lucho con tu alza Por la superación Nací en la cuna Triste que tú Desde tu cumbre La miras con desprecio Y rechazas con fervor Producción es Andergao De Soliel y de Blanco Sin miedo a México Cuna que destino te ha tocado Eres un poema de tristeza Eres cual un niño regañado Que solo llorando se consuela Cuna que destino te ha tocado Eres un poema de tristeza Eres cual un niño regañado Que solo llorando se consuela Con la música inoxidable Que expande tu memoria Algo incomparable Se va a acabar mi vida Si tú no vuelves a mí Me perderé en los años Y en el remordimiento Contigo fui egoísta Yo supe valorar tu amor Sabía que me quería Y no me daba cuenta Que alimentaba tu adiós Me dejaste Tú te fuiste Y ahora que falta me ha Y ahora que falta me ha Nos casamos Vuelve mi amor Vuelve Vuelve Te necesito Vuelve por Dios Vuelve Sin ti no vivo Yo no puedo perder el intento Que te tengo que tener en mis brazos Y si mañana dices No puedo Tendré paciencia Sigo esperando Yo no comprendo Por qué razón Te viven diciendo Que pierdes tu tiempo Conmigo mi amor Con qué derecho Dicen de mí Que yo no merezco Ni estar un momento Cerquita de ti De la gente infidiosa Se vale de cosas Va a hacerme sufrir Pero eso no importa Yo sé que me toca Luchar hasta el fin Pueden haber más bellos que tú Habla otra con más poder que tú Pueden existir en este mundo Pero eres la reina Estás ahí con colonia de cristal Y tienes todas las pernas del mar Y al este de mi corazón Tú eres la reina La reina sin tesoro Ni tierra Que me enseñó la manera De vivir A estas horas de la vida La vendo A la gente Lo diciendo De cosas que no están Quiero Que nunca olvides Cuántos hombres te quieren Y que deseo Que algún día Me cierren Los ojos por mí Sola Me acompañaste En tantas luchas Que tuve Y hoy he ganado Y casi todas No dudes En mi vida En mi Trata de ser Mientras se pueda Conmigo feliz Solo se tiene De la vida Un instante No más Todavía no falta Quien me la llame Que se atraviesa Mi reina Haciendo que con esos ojos del valle Todo sabe que yo no quiero fiesta Haciendo que con esos ojos del valle Todo sabe que yo no quiero fiesta Si tu de verdad me quieres Demuéstramelo por Dios Hacelo pronto y no dejes Que acaben con nuestro amor Suena bonito Suena bonito ¿Verdad? Nítido y claro Yo sé Que tus familiares Desean lo mejor Pa' ti Pero lo que ellos no saben Es que te mueres por mí Que Dios te quite La vida Si no te quiero Y es muy difícil Que los dos nos separemos Me pongo triste Cuando te encuentras muy lejos Pa' qué mentirte Si tú sabes que no puedo Yo no sé dónde van a encontrar El hombre perfecto para ti Se van a tener que resignar Porque no lo van a conseguir ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Te quieren separar de mí ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Si tú conmigo eres feliz ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué mi amor? Amigo, escucha este consejo Que yo te doy Pa' que la dejes ¿Por qué razón te hace ser ciego? Si sabes bien Que no te quiere No sigas viviendo de engaño Y así no puedes ser feliz Mi amor te está causando daño Y yo no quiero mal partir No eres el primero Ni el último miedo Que lo traiciona una mujer Pero ya está bueno Que sigas sufriendo Sin razón de ser Sin razón de ser Total para que No te están queriendo Déjala Que va a acabar contigo Déjala Que nunca te ha querido Déjala Por tu bien te lo digo Por tu bien te lo digo Déjala Tu mejor destino Me gusta demasiado Y no puedes olvidarla Estás enamorado Pero tienes que dejarla Déjala Buscate otra mujer Déjala Pa' que sufra también Déjala No la vuelvas a ver Déjala Que no te va a querer Si yo pudiera Alzar el vuelo Alzar el vuelo Como hace el cóndor Que vuela alto Muy alto Me fuera lejos Pero bien lejos A donde nadie nunca supiera Del Papa de Rafael Santos Porque una pena Tras otra pena Están acabando Conmigo Y yo por ser Un hombre tan fuerte He podido resistir Ay no me quiero morir Porque me duelen Mis hijos Ay no me quiero morir Porque me duelen Mis hijos Mejor me voy Mejor me voy Como hace el cóndor herido Ay mejor me voy Mejor me voy Como hace el cóndor herido DJ Jordan Barrio Una elegancia En los Pixar Ay yo quiero poner Quiero un castillo En tus manos Quiero regalarte la luna Y el sol Yo quiero llegarte Cantando y cantando A ver si me entregas Un poco de amor Ay déjame encontrarte No me dejé llorar por ti No me dejé llorar por ti Con un beso al fin Te consolarás Porque están aquellas cartas Que te pedí Y siguieron las respuestas Tengo de ti Música Música ¿Por qué están aquellas flores Que te manden Ojalá que ya se digan Lo que se haces Ojalá que lo que buscan Ya me lo conseran Y un día no le hago Tú me de tu amor Ay amor De mi joventud Dame un beso No esperes más Ay amor De mi joventud Dame un beso No esperes más ¿Quién preguntará Por mí Después que me fui A perder de mi andar ¿Quién me contará De ti Si sufres el dolor El que me hace mortal Esta vez Esta vez Ya de claro De luna Esta vez Esta vez No saldrá Donde siempre Que triste quedaré Si nunca vuelvo a verte Y me toca apagar Las estrellas Una a una Ay dime Si no es cierto Que viví por ti Y que tú me has dado Tan solo sufrir Pisaste las flores Que había en mi jardín Y era lo más lindo Que había para mí Caminaré Como un errante El fin Hasta encontrar Quizás mi propio fin Yo buscaré Como olvidar de ti ¿Qué puedo hacer Si lo quisiste así? Ay si tú me hubieras dicho Que aquí todo terminaba Ya yo no sería Y no hubiera metido Mis manos al fuego No me quemaría Aún tengo aquí en mis manos El agua que negaba Rosas que eran mías Pero ya doblaron Campanas en mi alma Mi amor se moría Yo no conocí el perdón Por Dios No la puedo perdonar Señor Yo no conocí el perdón Por Dios No la puedo perdonar Señor Ay yo no sé Cómo pedirte que me quieras Yo no sé Cómo explicarte El sentimiento Que me quema por dentro Yo sé que te han dicho Que todo es mentira Que serás otra pasajera En mi vida Y tú lo crees Y tú lo crees Y eso te tiene tan en viva Y tú lo crees Y tú lo crees Y eso te tiene tan en viva Ya yo dejé Mis malos pasos hace días Porque en TV Todo lo que andaba buscando No tienes fe Que los presagios De mi vida ¿Qué voy a hacer Si solamente yo te amo? ¿Qué voy a hacer Si solamente yo te amo? Siempre hay gente de un pasar Por mi frente yo te la doy Yú, yú, yú Yú, yú, linda Yú, yú, hasta cuando ¿Qué hubo, qué 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 hubo, En tus manos tienes toda mi alegría Y yo no creo que seas tan mala Tú no quieres que darte tristeza Y me muestro que hago para que me quieras No te gusto pero tienes cobardía Miedo te da, miedo te da Yo te lo quito si me dejas Miedo te da, miedo te da Yo te lo quito si me dejas No pienses más, estamos ya perdiendo el tiempo Aquí me ves, con el pasado hecho recuerdo Con la verdad que ya cambié toda mi vida Yo te quiero recordar, ay, que te espero todavía Yo te quiero recordar, negra, que te espero todavía Cuántas veces yo pasar Por mi frente yo te la voy Que hubo, que hubo, que hubo linda Y, que hubo, que hubo, hasta cuando ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo linda y qué hubo, qué hubo, hasta cuándo? ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo linda, qué hubo, qué hubo, hasta cuándo? ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo linda y qué hubo, qué hubo, hasta cuándo? Gracias por ver el video